La Policía en Caldas tiene dispuesto el esquema de seguridad que garantizará la seguridad de propios y visitantes durante el periodo de Semana Santa y donde contarán con un incremento en el pie de fuerza. Tenemos más de 2.000 hombres apostados en este momento en el Departamento de Caldas. Nos llegó un apoyo muy importante de la ciudad de Bogotá con más de 343 hombres que fueron acogidos inmediatamente por todos nuestros alcaldes. En un cubrimiento de los siete corredores turísticos del Departamento estamos también en los cinco ejes viales impactando los 25 municipios que le corresponden al Departamento de Policía Caldas. Los 25 municipios del Departamento y los siete corredores viales en Caldas contarán con la presencia del pie de fuerza. La Policía Nacional se permite darle a conocer a la ciudadanía que nosotros estamos apostados en los 25 municipios que le corresponden al Departamento de Policía Caldas. Un cubrimiento total del Departamento en sus siete corredores viales y en los cinco ejes viales que vamos a estar presentes con todas las capacidades y fortalezas institucionales. También se buscará mejorar el tiempo de espera en el acompañamiento en los pasos de las obras que se adelantan en algunas vías de Caldas. Vamos a tratar en lo posible de no incomodar al ciudadano porque en este momento ustedes como conocen las vías de Caldas están siendo intervenidas. Hay unos paris y siga que ya se hizo una plena coordinación con las diferentes entidades para dejarlos más libres, que sean de menos minutos y que no sean tan incómodos para el ciudadano. Pero como siempre, la Policía Nacional y con su ejército nacional siempre va a estar en las vías del Departamento. Gracias. 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 Gracias.